No lo puedo negar, no lo puedo negar Me tiene envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita, a diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas, a ti no hay quien se resista Me llamas si te hace falta que te asistan Perdona por ser insistente, lo que hagamos no lo cuentes Y llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Me tienen vuelto, ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció Yo no te miento Prendimos índica porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo En los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti De quien me la quite de encima Cuando está puesta pa' mí Y si por mí fuera tú sabes que me mudo a tu país Y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa' ir Cancelé mis planes, voy de camino a la palma Cuánto falta, no te tardes De estas ganas, tú eres la culpable Me tiene envuelto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Prendimos indica porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo Mike Towers, baby Pero contigo soy Michael Contigo soy Michael Chau musica Chau! Gracias por ver el video.